Muchas gracias por estar con nosotros, mi nombre es Giovanni Hernández de Grupo Inmobiliario Orten y nos encontramos en Norte Mérida, la mejor privada actualmente en la zona de Comchén, justo al norte de la ciudad. Norte Mérida fue desarrollada por Grupo Simca, uno de los desarrolladores más grandes a nivel nacional, con más de 25 años de experiencia en residenciales premium. Grupo Simca tiene más de seis desarrollos solo en la zona de Yucatán, adicionalmente construye en la zona de Quintana Roo. Con lo cual su expertiz en el ramo inmobiliario es de gran valor y de gran calidad. Vamos a conocer esta enorme residencia de OP Constructora. Esta residencia se encuentra disponible en la privada Norte Mérida, justo al norte de la ciudad. Se encuentra en esquina, tiene una bonita fuente en la fachada principal. Vamos a ver primero la cochera y posteriormente vamos a entrar para que conozcas todo el interior. La propiedad es enorme, tiene tres habitaciones con baño completo y una piscina espectacular. Acompáñame. OP Construcciones tiene más de 30 años de experiencia desarrollando y construyendo casas de autor. Es decir, nunca las verás repetidas y su gran calidad se aprecia en todos los detalles, incluso en los más mínimos. Recuerdas, esta propiedad se encuentra en Compostela, también pertenece a OP Construcciones y se encuentra disponible. Además de la fuente que tenemos en la fachada principal, tenemos una cochera techada para seis vehículos, tres techados y tres sin techar. Además de que cuentas con el espacio de la banqueta en el caso de que tengas visitas. El resididor se encuentra techado con iluminarias LED en la parte superior, una fachada en piedra natural y la puerta de madera de piso a techo es de fácil manejo. Desde que entras a la propiedad, la gran amplitud con la que cuenta te embarga por completo. Los pisos completamente de mármol en un formato de 30x120, lo cual lo hace ver completamente distinto. Después del recibidor y el nicho de acceso, tenemos esta enorme sala comedor con una increíble doble altura. Tenemos más de 54 iluminarias, pero no te preocupes que son LED. Una de las primeras áreas que quiero mostrarte es este estudio en planta baja con su baño completo. Y además cuenta con un acceso inmediato hacia la parte de la piscina. Pero espera, la piscina la veremos de manera posterior. Esta habitación con 2,80 metros cuenta con su propio baño, por lo cual lo puedes acondicionar a un estudio, a un work office o incluso a una habitación de visitas. Todos los baños tienen grifería de calidad, tanto en los manerales, en los lavabos sobreponer, el granito, los inodoros one piece y lo que es el área de la ducha se encuentra recubierto en el mismo mármol de piso a techo. Además de que ya cuenta con la gavetería de madera. Los nichos es un detalle que vamos a encontrar en toda la propiedad, tanto en planta baja como en planta alta, lo cual lo puedes adornar ya a gusto personal. Acompáñame a la cocina, a mi me parece espectacular. Esta enorme pared separa el espacio de la sala comedor y el área social de toda la parte de la cocina. La deja completamente privada, por lo cual podrás disfrutar de manera más íntima los desayunos familiares de todos los días. La cocina se entrega completamente equipada. En este espacio va el refrigerador de doble puerta. La parrilla de gas ya cuenta con su campana. Es de cinco fogones y vas a hacer unas cenas espectaculares. El lavabo cuenta con una doble tarja y además es profunda. Tenemos esta barra de granito enorme para unos desayunos familiares. Este espacio puede ser acondicionado para un desayunador. La cocina se entrega completamente equipada. Toda la gavetería, la parrilla de cinco fogones, la campana y el horno de gas y el horno de microondas. Te voy a dejar unas tomas a lo que tenemos posteriormente a esas puertas, que básicamente es el área de servicio, una bodega, una alacena y el cuarto de máquinas. Aquí vamos a contar con una alacena cerrada independiente. Unos escalones nos van a dirigir hacia el cuarto de lavado, en donde están las instalaciones de lavadora, secadora y la parte del calentador de agua. De este lado tenemos el cuarto de máquinas, que es bastante grande. Y en caso de que requieras algún personal de planta, tenemos la habitación de servicio con su propio baño. Y esta puerta en aluminio negro nos da el acceso inmediato desde la cochera. Vamos ahora al segundo piso y posteriormente iremos hacia el área social, que es mi parte favorita. No, todavía no. De este lado, vamos a las habitaciones. Todos los espacios de la casa, tanto la sala como el comedor, el estudio en planta baja que vimos, ya se encuentra con las preparaciones para los aires acondicionados. Contamos con este primer desnivel, con una altura y media. Adicionalmente con las conexiones ideales, para que pongas una pantalla plana. Y todo este espacio lo puedes utilizar como un estudio o como el family room. Los barandales son de cristal templado. Y adicionalmente contamos con esta iluminaria en todas las escaleras. Tiene una vista muy diferente y atractiva en la noche, gracias a toda la iluminación con la que contamos. Vamos a las habitaciones. Vamos primero a las habitaciones junior. Esta es la habitación principal. En planta alta tenemos un cuarto de blancos, que además puede servir como bodega. Todo el espacio de las habitaciones cuenta con una vista hacia la parte de la sala comedor. Las habitaciones junior son de gran tamaño, tienen la misma altura de 2,80 metros y las iluminarias let. Esta habitación en particular cuenta con su baño completo, su closet vestidor completamente ya en madera. Nuevamente vamos a ver que el baño cuenta con grifería de primera calidad, su inodoro monobando y el lavabo de sobreponer. Las tres habitaciones se encuentran ya con los closet vestidos. Esta habitación en particular cuenta con una terraza externa. Que da hacia el área social y hacia la piscina. Recuerda que esta propiedad es en esquina, con lo cual no tienes colindancia con un terreno vecino. Vamos a la segunda habitación junior. Los espacios son bastante aprovechables. La segunda habitación, igual de gran tamaño, cuenta con la instalación para el aire acondicionado, ya sus instalaciones para la pantalla plana y su propio baño con closet vestidor vestido. Recuerda que toda la grifería es de gran calidad. Vamos a la habitación principal que es enorme. La habitación principal es enorme. Y la habitación principal, como te comentaba, es completamente enorme. Cabe la cama king side. Tenemos nuevamente este nicho y la pantalla plana va de este lado instalado. Adicionalmente también cuenta con su propia terraza. Y acorde al tamaño de la habitación, tenemos un increíble closet vestidor. El espacio de la camisa y de los zapatos y adicionalmente todas las cojoneras y el espacio para colgar la ropa. Todas las regaderas vienen desde el techo. Y el secreto de tantos años de matrimonio, un doble lavabo para que no haya peleas. Todos los clósetes en las habitaciones ya se encuentran vestidos en madera. Nos encontramos en Norte Mérida, una de las mejores privadas al norte de la ciudad. Vamos a ver un poco las amenidades con las que cuenta. Tenemos una cuota de mantenimiento bastante baja. Lo que te permite acceder a todos los servicios con los que cuenta Norte Mérida. Vamos ahora a la área social, la jardinería. Piscina con su wet bar. En el patio de esta casa tenemos el wet bar, una piscina de gran tamaño, una terraza techada, las regaderas exteriores y un espacio verde con plantas ornamentales. Pensando en alguna reunión con los amigos, tenemos este espacio de bar que conecta inmediatamente con la piscina. Todo este espacio social tiene cuatro accesos en total. A través del pasillo de servicio, pensando en el mantenimiento, a través de la cocina y la terraza, a través de la sala comedor y a través del estudio en planta baja. Detrás de este muro se encuentra el baño que da servicio a la parte de la piscina. La cocina conecta directamente con la terraza techada, lo que te permite atender un evento, por ejemplo, o alguna reunión con los familiares y amigos. Por cierto, se me olvidaba. Soy Giovanni Hernández de Grupo Inmobiliario Orden y ha sido un placer haberte recibido en esta casa. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones de las próximas propiedades. Recuerda que aquí abajo voy a dejarte el link con toda la descripción de la propiedad y el número de WhatsApp personal en el caso de que quieras alguna cita. Tenemos acceso inmediato, por lo cual no dudes en contactarnos. Nos vemos en la próxima.